TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá manifiesta que los temas de corrupción en Tunja no han afectado el funcionamiento de la entidad, pero que se adelantarán acciones para controlar estos asomos en un futuro. Lo primero que hay que señalar es que esta es una información preliminar de la cual no tengo conocimiento formal ni oficial. Se trata aparentemente de una red de corrupción dedicada a la manipulación de los vehículos, la extracción de piezas o repuestos automotores para su posterior comercialización en el mercado negro. Esto se hacía de forma coordinada, me imagino, entre los propietarios de los parqueaderos y algunos agentes de tránsito, como lo han denunciado en las últimas horas. Esto, desde luego, no tiene ninguna implicación para el Instituto de Tránsito de Boyacá. Parece que algunos uniformados y agentes de tránsito estaban adscritos a la Secretaría de Tránsito Municipal de Tunja. No obstante, hay que aclarar que las responsabilidades son individuales, que este tipo de hechos se suman a otros muy conocidos en el mundo del tránsito y el transporte, donde se tramitan aspiraciones e intereses personales de las personas que tienen algún interés con el RUN o de realizar algún trámite ante un organismo de tránsito. Y frente a lo cual el ITBOI ha hecho nada más que depurar con determinadas actividades y actuaciones administrativas, como por ejemplo la digitalización de los expedientes de transporte público que existen en el Instituto de Tránsito de Boyacá, más de 10 mil expedientes, y de esa manera evitar que puedan ser objeto de manipulación, de alteración, de eliminación de documentos. Y pues en adelante eso nos brinda la garantía de transparencia y de que no van a ser objeto de corrupción este tipo de expedientes para los trámites respectivos.